Saludos, soy Elena Montalbande de Montalband Dermatology y voy a hablarles sobre dermatitis atópica. La dermatitis atópica y la psoriasis tienen muchas cosas en común, por ejemplo que dan picor, dan lesiones en piel, afectan grandemente la calidad de vida, afectan hasta incluso el patrón de sueño por ese mismo picor, a veces están asociadas a ansiedad, a depresión. Se han visto que ambas empeoran con estrés, ambas utilizan medicamentos anti inflamatorios, corticoides tópicos, hay incluso biológicos para ambas, sin embargo hay ciertas cosas que son diferentes, por ejemplo la dermatitis atópica pues afecta más niños, si se ha visto hasta un 10% de los adultos pero 20% de los niños pueden tener dermatitis atópica versus la psoriasis que afecta 2% a la población, así que es mucho más común la dermatitis atópica sobre todo en este país en Puerto Rico. Aparte de eso por ejemplo los picos, 50-60 años, sin embargo la dermatitis atópica, 2 tercios de los pacientes con dermatitis atópica presentan antes de los 2 años y 80% ya lo tienen antes de los 5 años. La dermatitis atópica está asociada a ciertas cosas como asma, rinitis, que la psoriasis no está asociada, ambas tienen verdad una tendencia hereditaria, así que uno siempre pregunta por esa familiar que puede haberlo padecido también, sin embargo la psoriasis tiene más afectación de obesidad, hígado graso, pueden tener mayor probabilidad de infartos, que son comorbididades que están ya más a riesgo, artritis y la dermatitis atópica entonces está más con la atopia, con alergias a diferentes medicamentos, a diferentes alimentos, a diferentes factores ambientales en específico. En cuestión de las lesiones, las psoriasis, las lesiones son como más localizadas y circunscritas y la distribución es más en los codos, en las rodillas, cuero cabelludo, manos, pies, sin embargo la dermatitis atópica es todo lo contrario, en los adultos ya se ve más en áreas flexurales como la fosa antecubital o la fosa apoflitea. Hay una cosa que nos enseñan en medicina que es que si tú te agarras de un árbol, lo que está pegado al árbol es más verdad lo que se afecta en dermatitis atópica y lo que está fuera del árbol es lo que se afecta en la psoriasis, eso es algo que quizás se les quede en la mente y les ayude a recordarlo. Pero sí son cosas que ambas afectan grandemente la calidad de vida y ambas como médicos las debemos de reconocer y como pacientes es bueno que uno sepa que existen para que entonces vaya a buscar ayuda. Hay muchas complicaciones en los niños, por ejemplo, el hecho de que el niño no haya dormido bien la noche antes rascándose le puede afectar completamente la concentración al otro día en la escuela, pero lo más común es ver complicaciones en cuanto a infecciones porque nosotros los que tenemos dermatitis atópica tenemos problemas con la barrera de la piel, entonces no solamente nos rascamos porque pica muchísimo y entonces nos infectamos ya sea con bacterias, hongos, virus, también al tener la piel que no está completamente sellada por falta de filagrinas y otras cosas importantes de la barrera de la piel, pues entonces cualquier infección pues somos más predispuestos a ello, incluso bacterias importantes como Staphylococcus aureus nos puede dar más impétigo, nos pueden dar más verrugas, moluscos contagiosos, incluso estamos en la lista de riesgo del Monkeypox para recibir tratamiento porque podemos estar más a riesgo de que entonces no se nos generalicen las infecciones. Aquí en Puerto Rico a la gente le encanta bañarse con cosas que hagan un montón de espuma y que te dejen squeaky clean, pero la verdad es que es todo lo contrario, se supone que utilicemos incluso sustitutos de jabones y si vamos a usar jabones que sean humectantes o que contengan una composición un poco más aceitosa o cremosa porque no pueden tener ni fragancias ni pueden tener colorantes ya que esto nos reseca más la piel y entonces empieza a ponerse peor el ciclo de rascados. Hay tantas cosas que uno tiene que tener en consideración en su día cuando uno tiene dermatitis atópica. El perfume, lo vas a poner tu perfume favorito, el que mejor huele y lo tienes que poner sobre la ropa si es que puedes ponerlo porque yo tengo pacientes que ni siquiera pueden usar perfume. Si tienes que bañarte pues sabes que las duchas tienen que ser bien rapiditas porque mientras más tiempo estás en la ducha más se te reseca la piel. Tienes que usar el agua tibia, no puedes usar caliente que a veces uno está en el aire acondicionado del cuarto bien frío y estás loco por una ducha caliente pero sabes que entonces vas a tener la piel súper, súper seca. Tienes que darte palmaditas con la toalla en vez de frotarte porque si no entonces sabes que también te vas a resecar y se puede poner peor la inflamación. Tienes que andar con tus medicamentos, ¿verdad? A lo mejor necesitas usar antihistamínicos orales. Siempre que vas de viaje tienes que llevar tus cremitas porque sabes que incluso la resequedad de los aviones te puede poner peor. Cuando uno va a escoger la ropa, uno tiene que ver que tengas ropa que sea de algodón porque la lana y los materiales sintéticos nos ponen peor y nos dan más piquiña. Son muchas cosas que hay que tener en consideración. Yo te diría que lo más importante es mantenerte humectado porque una vez tú tengas la piel humectada la barrera entonces está más íntegra y entonces tienes menos complicaciones, te pica menos, ¿verdad? Y obviamente puedes usar los medicamentos que te dé tu médico.